Hola, buenas tardes queridos amigos, estamos aquí en su programa Tips Inmobiliarios y el día de hoy vamos a tocar un punto muy importante de qué es la prescripción positiva o usucapión y en este sentido es súper importante tener estos conocimientos y por eso tenemos aquí la presencia del notario 136 de la Ciudad de México él es el licenciado Guillermo Ramírez de Aguilar Castañeda y bueno justamente queremos que nos hable de toda esta información tan valiosa para nuestra audiencia Con todo gusto y agradezco en primer lugar en nombre del Colegio de Notarios la invitación y la oportunidad que me das de platicar contigo y con tu auditorio Pues muchísimas gracias nuevamente y bueno amigos y amigas entrando en materia justo de pronto a veces pensamos de que bueno yo me puedo caer con un inmueble por vivir pacíficamente entonces queremos que nos ayude a quitar estos mitos y realidades de qué es la prescripción entonces entrando en materia nos pudiera decir qué significa prescripción positiva o usucapión que está en el Estado de México Con todo gusto efectivamente la prescripción positiva o adquisitiva de los usucapión se refieren al mismo fenómeno es un medio de adquirir la propiedad es una forma de adquirir la propiedad de que un bien ingrese en nuestro patrimonio mediante la posesión ya sea de bienes muebles o inmuebles una posesión o cualquier posesión una posesión calificada que se considera a título de dueño de manera pública pacífica continua y durante el plazo que señala la ley dependiendo del tipo de mueble dependiendo del bien que se trate son muebles o inmuebles o de ciertas circunstancias el tiempo puede ser mayor o menor Sobre todo nos llama la atención por ejemplo que pronto hay los famosos paracaidistas que ya se meten a las propiedades que ven vacías o que en registro público pues no están con algunos movimientos y ver si realmente pues pareciera tan sencillo yo me meto a la propiedad, pago predial agua y entonces ya es mía por medio de una sentencia entonces ayúdenos como a ver si realmente esto puede llegar a ser o no una realidad o incluso un fraude en algunos casos Con mucho gusto, efectivamente este es un tema que genera muchas dudas y existe una gran cantidad de mitos alrededor de él pero creo que si vamos clarificando un poco la evolución de donde se origina como se regulaba antes, como está regulado hoy día vamos a adquirir cierta luz porque además la práctica de los tribunales tampoco ha sido muy consistente en ese sentido Entonces un elemento fundamental de la prescripción, reitero, es una forma de adquirir la propiedad hay diversas formas de adquirir la propiedad una de ellas es esta a través de una posesión prolongada pero no cualquier posesión normalmente decimos que la posesión es un hecho por el cual una persona detenta cierto bien mueble o inmueble, específicamente ahorita hablamos de los bienes inmuebles pero esta detentación para que no sea meramente una detentación tiene que reunir ciertos requisitos y uno de ellos es el animus o la intención de conducirse como propietario que es lo que hoy día se establece como requisito de que la posesión debe ser en concepto de propietario un bien puede estar o puede ser poseído por una persona en concepto de propietario o puede estar siendo poseído en concepto de arrendatario, de depositario, de acreedor de ignoraticio, etc. no cualquier poseedor posee o tiene una posesión apta para prescribir por eso hacemos una distinción a partir de nuestro código del Distrito Federal de 1928 en lo que es la posesión originaria que es la que se tiene en concepto de propietario o a título de dueño y la posesión derivada ahora bien hay que elaborar este concepto de atítulo de dueño o en concepto de propietario porque básicamente revela este ánimo de conducirse como dominador de la cosa como dueño de la cosa, ejercer sobre ese bien actos de dominio por ejemplo, perdón, esta parte de conducirme como propietario es decir, si yo a usted le compro la propiedad y a lo mejor tenemos un contrato de compra-venta pero pues ya después usted se va del país o sucede algo y entonces tengo la posesión física pero no la jurídica y ahí podría yo generar esta parte de la posesión y justamente la tienes a título de dueño si partimos de la regulación de los códigos anteriores en el 70 y del 84 podemos comprender un poco esto cómo estaba regulado antes se decía que la prescripción o la posesión para producir la prescripción debía tener dos cosas justo título y de buena fe cambiaron las cosas con el código de los 28 ya no existe el concepto como tal de justo título este concepto de justo título es lo que permitía a una persona conducirse como propietario no podía ser una posesión accidental o casual debía haber una causa generadora que me permitiera a mí poseer con derecho este justo título era justamente un acto que me permitía a mí adquirir el dominio un contrato de compra-venta es un justo título sin ninguna duda pero por ejemplo ahí cuál sería esa diferencia entre un otorgamiento y firma de escritura que yo hice un contrato de compra-venta con usted a que yo pueda decir opto por una prescripción positiva para todo el usuario puede ser porque este justo título que en condiciones normales produciría un efecto traslativo de dominio y me daría a mi propietario de alguna manera no los produjo y entonces decía que un título podía no producir este efecto porque la persona que vendió o que transmitió o que pretendió transmitir el dominio resultó que no era propietario hagamos el caso del heredero aparente por ejemplo una persona que creía ser propietario que por alguna situación no lo era y no obstante vendió y entonces hay un adquirente insisto en la regulación anterior se insistía en la buena fe que adquiría esto y ya tenía justo título independientemente de que este justo título estuviese viciado también pudiera ser que quien adquiría la propiedad no era la persona idónea piénsese por ejemplo en una nación en pago donde una persona transmitía a otra el dominio de un bien en pago pero resulta que no era el acreedor no obstante también tenía justo título para prescribir y el caso más común cuando la transmisión del bien o para la transmisión del bien no bastaba la simple tradición o la simple posesión que es lo que sucede con en la mayoría de los casos con los bienes inmuebles cuando hay gente que puede creer fundadamente que basta con celebrar un contrato privado de compra-venta y inclusive a veces son asesorados hay notarías públicas federales por supuesto al margen de la ley que dan asesoría y la gente puede creer subjetivamente que ese documento es válido por ello en materia de justo título también hablamos que hay títulos que son objetivamente válidos son válidos pueden ser inclusive escrituras públicas pero otorgadas por alguien que resultó no ser propietario o títulos subjetivamente válidos que no son objetivamente válidos pero que la gente cree que lo son porque tienen un error de hecho perdón, un error de derecho como estos contratos celebrados por o ante notarios públicos que no lo son estos notarios públicos federales que hoy día pulunen que cometen actos ilícitos o por abogados que se sustentan como notarios o inclusive abogados que redactan un contrato que le ponen ahí algún sello y la gente desde su poca experiencia en esto pues consideran que son válidos y también estoy hablando del justo título recordemos que a partir de 1928 el concepto de justo título se elimina del código y entonces pasamos a un concepto que es mucho más amplio que es la posesión en concepto de propietario antes se requería necesariamente un título fuera objetiva o subjetivamente válido y la buena fe para que esta posesión fuera apta para prescribir además de otras condiciones no bastaba con el justo título esta posesión además debía ser pública pacífica continua y por ejemplo justo si yo tengo esta posesión pacífica continua si los vecinos me reconocen como propietaria y de pronto pues yo le compré a usted el inmueble entonces si puedo generar como este juicio de prescripción positiva para que yo el día de mañana tenga una sentencia judicial y me sirva como título porque obviamente no va a ser una escritura va a ser diferente correcto la mayoría de la gente puede tener la creencia de que un título de propiedad es una escritura ante notario no es la única forma ni siquiera estoy seguro que sea la más usual el notario efectivamente hace constar actos traslativos de dominio compraventas donaciones permutas etcétera que cuyos efectos son transmitidos son títulos de propiedad pero no son los únicos la sentencia de prescripción dictada por un juez es título de propiedad es susceptible de inscribirse en el registro público y es suficiente para acreditarlo uno como propietario ahora a propósito de lo que de lo que me preguntabas ¿puedo yo con la mera posesión o habiendo celebrado un contrato intentar la acción de prescripción? depende y ahí es donde gran parte de la confusión se origina porque la corte ha resuelto si yo celebro un contrato de compraventa aunque no haya sido antenotario el contrato de compraventa es suficiente para transmitir la propiedad y entonces si yo ya soy comprador pagué el precio no había ninguna reserva de dominio este contrato inclusive aunque sea hecho de manera verbal ya es suficiente para transmitir el dominio ya soy propietario está afectado de una ineficacia de falta forma no se otorgó ante notario pero es un contrato traslativo de dominio y la corte en una jurisprudencia definió no es posible cuando uno tiene un contrato de compraventa al que solo le falta la forma notarial promover la prescripción porque no podría prescribir contra sí mismo si el efecto del contrato es que el comprador se vuelve propietario independientemente de que el contrato padezca una ineficacia o una una se llama que es anulable porque le falta la forma notarial ya es propietario y no podría demandarse a sí mismo la prescripción no obstante en otra resolución la corte dice que sí que el contrato como tal es aunque sea aunque ya técnicamente ya sea yo propietario si no tengo un título de propiedad de una escritura puedo demandar la prescripción porque hoy día lo más importante es que la justicia me garantice a mí que pueda yo acceder a un título de propiedad que sea perfectamente válido que además sea oponible por ser inscribible entonces sabiendo que la corte ha caminado por un lado donde dice no, no es posible prescribir en contra de sí mismo y la acción que se debe seguir es el otorgamiento de firma de una escritura también ha resuelto que atendiendo a este derecho a la seguridad jurídica que tienen las personas si es posible demandar la prescripción aún con un contrato de compraventa y hablando justamente de este tema tan importante o sea de pronto hay personas que si saben que algún familiar falleció y ya van dos o tres sucesiones que no se han realizado y quieren quedarse con la propiedad y quieren hacer un tema de prescripción positiva y decir bueno pues a mí me vendió mi abuelito no sé y pues hacerlo pero qué tan válido podría ser para que nuestra audiencia también pueda entender esta parte de que quieran bueno hacer una prescripción donde de pronto hay como obviamente herederos posteriores y demás pero pues si el día de mañana ellos hacen eso el tema es de que puede llegar a hacer como que alguien llegue y decir oye pues aquí hay algunos que es injusto exacto ahí cómo funcionaría ese es un tema también muy interesante porque justamente la teoría del justo título y de la buena fe partía de la base de que la prescripción debe ser una institución justa moral y además conveniente y ahí es donde uno empieza a generar la oiga pero si una persona que no es propietaria es simplemente poseedora se puede volver propietario parece que es injusto el caso de los paraquedistas que citabas etcétera aquí hay que partir de que la prescripción desde este criterio de justicia implica que hay una persona que posee en principio volvemos a la legislación anterior posee con un justo título celebró algún tipo de acto como sea que le permite poseer con derecho es poseedor de buena fe o bien si el acto está viciado ignora los vicios del título pero hay una causa generadora de esta posesión además de este lado del otro lado desde el lado del propietario hay una situación de dejación o de abandono el derecho de abandono como tal es muy cuestionable en nuestro derecho pero si es posible el desinterés de un propietario que diga yo ya no tengo ningún interés y este desinterés esta inacción del propietario es lo que le da el carácter de una institución justa y además de moral porque decimos a ver hay bienes que son de una persona que no tiene interés en explotarlos en ocuparlos etcétera y hay otras personas que si lo tienen por eso nuestro propio código trata de manera distinta los bienes que son cultivados las fincas rústicas que son cultivadas y las que no lo son por cierto tiempo para extender el plazo de la prescripción o los bienes urbanos que son habitados cuando el poseedor hace las reparaciones ahí está el tema de la moralidad y la conveniencia para que los propietarios se hagan cargo de sus inmuebles pero justamente ya hay una sentencia de que a lo mejor como les comentaba en el ejemplo si yo agarro y digo voy a tramitar una prescripción porque mis abuelos ya murieron y mis tíos no saben nada entonces tramito esto y el juez me da la sentencia favorable si acredité los elementos que la ley exige si estoy poseyendo en concepto de propietario vamos a pensar ahí sería necesario que mis abuelitos o los abuelitos hubieran dicho de nombre heredero independientemente de que lo hayan hecho de palabra o que hayamos firmado un documento inclusive una llamada carta de posesión que haya algún elemento que yo pudiera probar que me permite poseer en concepto de propietario porque por ejemplo yo estando en casa de mis abuelitos podría estar en concepto de comodatario y esa es una posesión precaria o derivada no es una posesión a título de dueño porque pues el dueño original no me ha transmitido la posesión aunque sea por un medio inválido vamos a suponer que logré yo probarlo que logré probar que existe lo que antes era el justo título que existe que existe la manera de acreditar que mi posición es en concepto de propietario generalmente es con un contrato con algún documento y que además acredito con las pruebas idóneas el contrato acredita la existencia del título pero hay que recurrir a otras pruebas como la testimonial para acreditar que mi posesión es pacífica que no fue adquirida por violencia que además es continua es decir que no ha sido interrumpida y que es pública que es conocida por todos por los vecinos etcétera o está inscrita en el registro público de buena fe el tiempo etcétera y entonces va a haber una sentencia que declara que yo de poseedor ya era poseedor justamente mi condición de poseedor no era yo un oportunista que pasaba por ahí ya poseía y se lo acredité al juez y sube mi estatus de poseedor a propietario la sentencia es una de sentencia declarativa que justamente revela eso ya no soy poseedor ya soy propietario y esta sentencia es mi título de propiedad y cumpliendo con ciertos requisitos entre los cuales está el pago de impuestos muy importante puedo obtener la inscripción en el registro público y es como si fuera mi inscritura ¿y esto cuánto tiempo puede durar una prescripción positiva? y otra pregunta súper importante para toda nuestra audiencia es ejemplo ya tengo este título ¿hay alguna posibilidad de que sea un título precario que el día de mañana llegue un tercero y diga no sabes que yo tengo un mejor título que tú y entonces revoco esta sentencia judicial que dio o pasa algo ahí ¿cuánto tiempo tu primera pregunta cuánto tiempo puede durar un procedimiento depende de múltiples factores en la Ciudad de México puede ser un es un juicio ordinario es un juicio largo es un juicio que se entabla en contra de quien aparece inscrito en el registro público primer primer éxito para el tema procedimental además de los que ya dijimos para la posesión para que te dé el juez de la posesión el número tiene que tener un antecedente registral y aparecer inscrito a nombre de alguien que va a ser demandado que además debe ser oído y vencido en juicio se le debe notificar a él o a sus causadientes porque va a perder el juez si las cosas siguen el curso estimado esta persona va a perder el derecho de propiedad que tenía no olvidemos que la propiedad por definición es un derecho real perpetuo pero resulta ser que se puede perder por prescripción justamente por este abandono este abandono o esta dejación que se hace entonces se tiene que demandar se tiene que notificar etcétera se tienen que rendir pruebas puede ser un procedimiento que dure varios meses o inclusive años en el Estado de México por ejemplo ya existe un procedimiento un juicio sumario para inmuebles que tienen una superficie de menos de 200 metros que tienen un valor de 600 es un valor que se modifica cada año 600 metros y donde no hay controversia donde una vez presentada la demanda no hay oposición de parte y son juicios sumarios justamente porque se resuelven rápido menos de un año algunos meses por ejemplo esta parte que algo que de pronto en inmobiliaria y en estos casos de derecho nos ha sucedido es que muchas personas por algún motivo se van del país o de pronto pues dejan sus inmuebles o cosas así o ha pasado que hay inquilinos que pues fallecen pero no tenían familia nada y entonces el inquilino trata ¿no? de hacer esta prescripción positiva entonces la pregunta sería ¿qué tan? o sea para que nos recomienden los tips ¿qué tan bueno o mal sería como que yo de pronto deje un poco la propiedad y que alguien llegue a acreditar este mejor derecho aunque no sea tan lícito ¿no? pero para obviamente el tema es evitar fraudes inmobiliarios y generar esta situación que como propietario ¿cómo lo puedo salvaguardar? exacto el propietario tiene que estar al pendiente del bien claro tiene la garantía de que mientras él no transmita la propiedad por un medio eficaz o ineficaz etcétera la propiedad la tiene para siempre es perpetua insisto cuando uno tiene un inquilino este es poseedor pero es poseedor derivado y esta posesión nunca va a ser apta para prescribir el inquilino salvo que acreditara que cambió la posesión de derivada a originaria porque yo le vendí con además que lo logre probar nunca va a poder prescribir ¿no? ni el inquilino ni el comodatario ni el acreedor de ignoraticio todas estas posesiones derivadas no son aptas para prescribir en ese sentido podemos estar tranquilos hasta cierto punto insisto lo que califica de justa la prescripción es el abandono del propietario entonces para que desde este punto de vista estamos suponiendo que en la prescripción hay un desinterés del propietario o una intención de dejar de ser propietario ¿por qué? porque ya vendió porque simplemente ha abandonado el bien ¿no? no obstante hay que tener mucho cuidado la legislación del Estado de México claramente dice la posesión que se origina por delito nunca será apta para prescribir está en las mismas condiciones que la posesión derivada o precaria que tiene el arrendatario por ejemplo en la Ciudad de México no acontece lo mismo y cuando hablamos de delito hay quien opina que se trata de otro tipo de delitos pero también la Corte ha señalado estamos en presencia del despojo delitos contra la propiedad y curiosamente nuestro código señal la posesión que se adquiere por delito una vez que se ha extinguido la pena o que ha prescrito la acción o la pretensión punitiva del Estado considerándose de mala fe si es apta para producir la prescripción y ahí estamos en el caso del paracaidista ¿no? si vemos el tipo de despojo dice a quien ocupe un bien habla de violencia la violencia es un agravante porque entonces el delito se persigue de oficio los plazos de prescripción son más amplios pero también dice de manera furtiva ¿no? que es lo que puede suceder con los con los paracaidistas o a través de engaños es decir esta ocupación que se da evidentemente de manera delictuosa pues origina para el propietario la posibilidad de querellarse y de intentar esta pretensión punitiva para que sea restituido en la posición pero si finalmente atendiendo insisto a este abandono a este desinterés del propietario se extingue la pretensión punitiva o se extingue la la acción o la condena digamos que el estado titular de esta pretensión punitiva ya vio satisfecho ya estamos en paz con él y a partir de ahí puede empezar a correr el tiempo de la prescripción y hablando justamente de estos temas como por ejemplo usted que es notario y yo le llevo una sentencia de una prescripción positiva y tengo un comprador ¿en qué detalles nosotros podríamos darnos cuenta para ver si es viable o no es viable mi título y pues dar una certeza jurídica desde el tema notario porque entiendo que como usted menciona pues bueno no es o sea más bien si podría ser una sentencia como un título no o sea no necesariamente una escrita es un título pero si yo como comprador le digo sabe que mire este es mi mi móvil que voy a comprar que tengo esta sentencia ¿ustedes cuáles serían estos tips que nos pudiera dar para ver que todo esté en orden? con mucho gusto hay quien le hace el feo a la prescripción a la sentencia y dice esto que no es una escritura notarial repito el código sí señala claramente que la sentencia es título de propiedad y se inscribió en el registro público sin necesidad de pasar al notario a diferencia de lo que sucede con las informaciones de dominio el código se dice se protocolizará ante el notario para poderlas inscribir las sentencias de prescripción se inscriben directamente en el registro y con eso se logran las dos cosas título de propiedad que es oponible porque está inscrito en el registro público ahora para poder llegar a esta inscripción hay que cumplir con ciertos rexitos fundamentalmente de carácter fiscal y nuestras disposiciones en materia de registro público lo van clarificando ¿qué requiero yo? primero lo que tenemos que verificar es que la sentencia está inscrita en el registro público y que estén pagados los impuestos la prescripción causa o puede causar impuesto local lo que llamamos el impuesto sobre adquisición de inmueble lo causa prácticamente en todos los casos y causa impuestos sobre la renta por adquisición aunque esto tiene sus matices entonces para que yo pueda vamos a pensar que yo obtuve a mi favor una sentencia de prescripción positiva debo inscribirla en el registro público para poder cerrar ya este círculo y estar debidamente amparado entonces tengo que tramitar una valú para poder pagar el impuesto local de adquisición que se me lo exige el registro público necesito tener copia certificada de la sentencia con un oficio emitido por el juez dirigido al registro público donde se ordena la inscripción debo tener antecedentes registrales saber en dónde se va a inscribir que no haya ninguna discrepancia además entre lo que dice la sentencia y lo que dice el registro cosa que es un tema también que genera muchos problemas sobre todo cuando se venden fracciones violando todas las disposiciones de desarrollo urbano pero bueno tengo que tener el oficio la sentencia el avalúo el pago del impuesto en la tesorería en la Secretaría de Administración de la Ciudad de México datos generales pagar mis derechos de registro se ingresa el registrador va a calificar esto y me va a dar el título inscrito en el registro público el problema es que esto también genera impuestos federales dice la ley del impuesto sobre la renta se consideran ingresos por adquirir bienes por adquisición de bienes la adquisición por prescripción y se considera como ingreso el valor del avalúo referido a la fecha en la que se dictó la sentencia a la que se consumó la prescripción y si no es posible averiguar a la fecha se consumó la prescripción a la fecha en la que se interpuso tendría que ser un avalúo ver cuál es el valor actual cuál es el valor de la sentencia rara vez dice cuándo se consumó la prescripción porque en teoría debe ser un momento preciso pero simplemente si se oiga yo desde hace más de 5 desde hace más de 10 o desde hace más de 13 y pico años estoy poseyendo entonces el juez me va a decir ah entonces usted a partir de tal hora no se acreditó el tiempo suficiente entonces tomamos como fecha cuando se interpuso la demanda entonces digamos ok ese es el valor es el ingreso que tengo que acumular y tengo que hacer un pago provisional ese impuesto rara vez se paga y también hay excepciones rara vez se paga porque además en el registro público no verifican que el impuesto federal está pagado verifican que esté pagado el impuesto local realmente son dependencias del gobierno de la ciudad entonces hay que verificar que estén pagados o bien que nos ubiquemos hay supuestos de excepción no se pagó el impuesto federal porque se recurrió a la prescripción para purgar vicios del título que ya la corte ya también resolvió que con que haya un contrato de compraventa o de donación donación usted tiene otro tratamiento un contrato de compraventa aunque sea verbal ya con eso podríamos permitir que la prescripción fue para purgar vicios del título pero también me dice aunque ahí no hay que pagar impuesto federal se tuvo que haber pagado el impuesto y no aclara si se refiere al impuesto local o se requiere al impuesto federal causado por la enajenación que es a cargo del vendedor y un punto súper importante hablando de temas inmobiliarios si yo como inmobiliaria tengo una sentencia de una prescripción positiva que tan y bueno que usted ya está trabajando en notarías que tanta viabilidad es que Infonavit los bancos me acepten este título de una sentencia para que me puedan otorgar un crédito a mi compo comprador y adquirir la propiedad desde el punto de vista del deber ser no debería tener ningún problema por supuesto lo que me decías ¿cuál es el riesgo que se corre teniendo una sentencia inscrita en el registro público y una escritura ninguna es lo mismo es exactamente lo mismo y si está inscrita en el registro público o gozo de la misma protección registral es exactamente lo mismo el tema de si están pagados los impuestos o no es una relación jurídica distinta en el caso entre el contribuyente y el fisco generalmente el fisco federal pero las sentencias el título de propiedad que emite el notario y el título de propiedad que emite un juez no exactamente tienen la misma validez máximo si pensamos oye el título de un juez no debería ser considerado de mayor rango que el del notario no es necesario pero cuando menos que no sea considerado un rango inferior es la sentencia de un juez pero si lo aceptarían deberían aceptarlo pero en la realidad hay casos que no en la realidad y yo creo que es básicamente por ignorancia por no entender esto por pensar que como no es un título una escritura pública es un título de menor grado por eso yo creo que es muy importante a través de de la difusión de esto entender es tan válido como cualquier otro y no hay ninguna razón jurídica para que un acreedor sea el infonavit el fobiste un banco etcétera no lo acepte pues bueno muchísimas gracias realmente para concluir queríamos que nos dé como estos últimos tips para toda nuestra audiencia de las ventajas y desventajas rapidísimo de la prescripción positiva y en qué nos debemos de cuidar tanto vendedores como compradores en este tema con mucho gusto digamos que la prescripción positiva de la usucapión se vuelve una necesidad cuando no puedo obtener el título de alguna otra manera cuando no puedo ejercer una acción de otorgamiento y firma cuando no puedo pedirle a mi compra a mi vendedor que concurramos ante el notario por todo este tema fiscal que genera una serie de incertidumbre es el último recurso finalmente consideramos que es el último recurso cuando no hay de otra pero finalmente es indispensable en nombre de la seguridad jurídica que la gente si no tiene título de propiedad y ese es el camino recorre el camino la DGRT la Dirección General de Regularización Territorial aquí en la Ciudad de México tiene un programa para vivienda justamente para acompañar a los poseedores ayudarles a regularizar y tiene toda una infraestructura armada para que la gente pueda ir a la DGRT y verifiquen ahí sí necesariamente tienen que tener justo título contrato pero casi cualquier cosa vale ahí es donde se habla inclusive una carta de posesión un documento muy informal y se acompañan en el Estado de México hay procedimientos especiales justamente para ello para favorecer no siempre se puede ir al notario no siempre se puede tener a la mano al vendedor a todas las partes el notario finalmente solamente puede intervenir como federatario público cuando están presentes todas las personas cuya voluntad es relevante o necesaria para darle eficacia a existencia en un acto jurídico entonces hay que ver hay muchas facilidades en este sentido para que la gente se regularice pues bueno muchísimas gracias nuevamente por toda su aportación a nuestro programa de tips inmobiliarios porque de pronto estos temas que parecieran tan complejos apoyados de personas como usted pues nos hace como aterrizar un poco más en el tema como coloquial para poder entender algo tan complejo entonces bueno nos gustaría que nos pudiera aportar con sus redes sociales en donde podemos encontrarlo o incluso al colegio de notarios de la ciudad de México pues muchísimas gracias por aportar con todos los notarios para que justamente pues toda la sociedad en general tengamos esos temas tan relevantes con todo gusto en nombre del colegio de notarios le hacemos una cordial invitación a que conozcan nuestras redes sociales en x x twitter facebook tiktok instagram creo que no tenemos y que acudan que se acerquen al colegio de notarios hay muchas herramientas muchos servicios que el notario pone a disposición de la ciudadanía aunque este tema es fundamentalmente judicial pues el notario puede orientar y asesorar a las personas sin ningún tipo de distinción bueno pues muchísimas gracias nuevamente a toda nuestra audiencia que bueno les traemos estos temas tan relevantes y entendemos que es un tema judicial pero no queríamos que viniera un notario a que justamente como tener estos temas de tener sí la escritura pero también saber que una sentencia es un título para que el día de mañana cuando lleguen con un notario a formalizar una compra-venta lo podamos hacer de la mejor forma por supuesto bueno pues entonces síganos en Tips Inmobiliarios amigos y amigas esperamos les haya gustado este programa y próximamente aquí les traeremos en Andesvan Network ¡Gracias! ¡Gracias!